Y a la hora en que el perro tenía que comerlo tocaba una campanilla. Después el perro ya escuchaba la campanilla y ya venía directamente para comerla. Y este caso sería, está más o menos... Estamos hablando de todo un poco pero no me olvido de la dieta de los parlamentarios. Pero para redondear nuestro, digamos, paisaje así, es nuestro salpicón. Últimamente se está dando y todavía no se ha comentado, creo que por ahí se comentó, se comentó entre casa. Hasta para la venta de la lotería, de los juegos de azar, de los números, se está utilizando el traste de las mujeres. ¿Se dieron cuenta? Últimamente. Ahora en estos días, no sé, es que se está promocionando... Ah, una adelgazante. Un té adelgazante, ¿verdad? Y trastes de mujeres. Un vehículo sería de hombres, ¿no? Pero para no ser machistas vamos a salir en defensa de las mujeres, ¿verdad? Ahora, está bien que el publicista o la publicitaria tenga la intención de mostrar que tal lotería, que tal bingo, que tal el juego de azar y muestre la nalga de las mujeres, que muestre el traste de las pendejas. Está bien, todo lo que vos quieras. Pero nuestras mujeres se prestan. Y la mala utilización de criaturas en propaganda, que el cartonazo, que no sé qué. Estos son brazos. Y nuestras mujeres se prestan. Nuestras mujeres venden su cuerpo. ¿Y qué mañana van a salir a decir? Pero me faltaron el respeto, si ellas se faltan a sí mismas. ¿Por qué se prestan la necesidad? La necesidad tremenda. Esta chica que sale acá, que estamos viendo acá en esta foto, ¿por qué? Porque es, en cierta forma, una mala ambición. ¿Pero por necesidad vas a ser travesti y homosexual? No sé, tendría que estar... Entonces estamos entrando que... Es de suma de 10. Entonces estamos justificando la prostitución que hay por necesidad. Entonces vamos a justificar la corrupción que hay por necesidad. Y yo creo que hay dignidades, hay valores que no podríamos perder por necesidad. Es un problema social. Probablemente que si vos tomas 100 travestis y le decís a ustedes por necesidad, bueno, de ahí te quedarían 20 o 30 que igual serían travestis, ¿verdad? Pero 70 o 50 de repente si están en una condición económica distinta no serían travestis, ni prostitutas, ¿verdad? Yo creo que la necesidad marca pautas en ese sentido. La mala distribución de la riqueza, porque como vos decís, en este país, como administrar bien, vivimos todos tranquilamente. La gente que emana moralidad, honestidad, etcétera, no tiene el dinero para bancarse una campaña y llegar a su autoridad. Entonces, es difícil el tema de los valores innovadores que están tratocados. Y la imagen que vendemos los políticos, me incluyo, ¿verdad? Muchas veces no es una imagen muy clara. No, no es convincente. Hay un teléfono, José Torres, buen día. ¿Qué tal, Sergio? Bien. Antes de todo, Marcelo Fernández te habla. Me suena José María Torres. ¿Eh? Marcelo Fernández te saluda. Ah, bueno, Marcelo, sí te escucho. Eh, antes de todo, anoche intenté entrar en tu programa FM, pero imposible, era una lluvia total de llamadas. Y imposible, me fue imposible entrar en comunicación contigo. Quería felicitarte en el momento por el año nuevo. Gracias, Marcelo, gracias. Muy amable, feliz año nuevo para vos también. Estoy contigo, Víctor Duarte. Víctor Duarte, ¿qué tal, Marcelo? ¿Qué haces, Víctor? Bien, ché, gusto en escucharte y felicidades para vos y para Marta y tu familia. Y está el diputado paraguayo Cuba también. Un saludo también para los diputados de Cuba ahí. Igualmente, Marcelo. Gracias, estoy escuchando acá encima y... ¿Qué haces, Víctor? Dale. ¿Me escuchaste? Te escucho. Estaba recién acá con nuestro amigo Martó. Ah. Le mandan un saludo a la pucha, es un ingrato, dice, no le llamas más y eso de aquello, dice. Le estuve viendo en la cancha cuando se jugó la final del campeonato. Sí. Estaba ahí en el palco. Sí, en el palco. Y él dijo, Cervo perdió el título, no fue el penal ni en el partido final. Perdió porque yo no estuve hasta el final por culpa de este, ¿cómo es? Juan Carlos Villamayor, ¿verdad? Ah. Por el problema que tuvieron. Y bueno, ese es un tema largo para hablar. Sí, claro, un tema largo. Eh, de... Marcelo, un saludo para nuestro amigo Luis Lescano, entonces. ¿Cómo? Un saludo para nuestro amigo Luis Lescano. Eh, Martó, Sergio le conoce, Sergio le conoce, ¿verdad? No sé, ¿quién es? Martó. Luis Lescano, es dirigente de Cerro. No, no lo conozco. Luis Domingo Lescano. Oye, estaba hablando con él y... Sergio me conoce, me conozco, me conozco, él me conoce del barrio San Jerónimo, ahora ¿cómo estaba en Sergio? No, yo no, era del barrio, estudiaba yo en la escuela de otro francés. Exactamente, barrio San Jerónimo. Sí. Bueno, te agradezco, Marcelo, la llamada. No, no quiero molestar más. Un abrazo, seguí escuchándonos. ¿Eh? Seguí escuchándonos, un abrazo. Sí, ya está. ¿Cómo? Un saludo y se están ahí, se juntaron un poco los argañistas más fanáticos ahí, ¿eh? Ah, ¿por qué? Víctor Duarte Menoré, Sergio de Agujo y... Pero ya, oíra, Inán. ¿Qué? No, acá estamos de todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Nos da un saludo aquí, Sergio. Bueno, listo. Argaña, Marcelo. Argaña al presidente y le vamos a sacar este empatará que... Que está fundiendo nuestro país, ¿verdad, Víctor? Sí, dale. Fuerza, un abrazo. Gracias, Marcelo. La corbata, si tuviera que votar, votaría en contra de Argaña. Eso no quiere decir que el candidato sea nulo. Es cuestión de saber elegir. Argaña cree que el Paraguay sin él se muere. Y no es así. La corbata madrugó con el nuevo año. Su edición de hoy, que ya está en la calle, es de colección. El mejor análisis, los testimonios más veraces, las mejores plumas del periodismo nacional. La corbata, el semanario serio, que se hizo hábito de la nueva lectura. Pida a su canillita, se agota cada semana. Es un espacio pagado de la corbata. No puede tener su departamento, no puede tener su dirección.